Hermanos, nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les mando? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? Señor, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor de la vida, es verdad que tiene muchos nombres, Él dice yo soy el camino, la verdad y la vida, Él se llama Salvador, se llama Roca de los Siglos, se llama León de Judá, Nube de Gloria, se llama Cordero de Dios, se llama Agua de Vida, todos los nombres del mundo no alcanzan para definir a un ser tan grande y tan glorioso, ningún nombre por sí solo puede expresar la grandeza de Jesucristo el Señor. Y por eso es que Él tiene muchos nombres. ¿Cómo puede alguien definir a uno que es Cordero de Dios y León de Judá? ¿Cómo puede uno definir a uno que es Sol de Justicia y Nube de Gloria? ¿Cómo puede uno definir a uno que es al mismo tiempo fuego y agua? Todos los símbolos del mundo no alcanzan para definir la grandeza de Jesucristo. Sin embargo, aunque Él tiene muchos nombres, dice San Pablo que Dios le dio un nombre que está por encima de todos los nombres, para que en ese nombre se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y que toda lengua proclame que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Este es el nombre que Dios le da, que Jesús es el Señor, el Señor de la vida, el Señor del universo. Por eso, hermanos, es muy posible que esta palabra, Señor, entre nosotros, los de habla español, haya perdido como algo de su fuerza, porque nosotros en español le decimos Señor a todo el mundo. Decimos Señor González, decimos Señor Abreu, decimos Señor Padre, decimos Señor Pastor. A todo el mundo le decimos Señor, pero en el tiempo de San Pablo, en la iglesia primitiva, no era así. La palabra Señor en el imperio romano se reservaba, la palabra Señor con mayúscula, se reservaba a un solo hombre, el César, el emperador del imperio romano, este era el Señor. El Señor con mayúscula, se llamaba el Señor del imperio romano, el Quirios, que significa máxima autoridad, amo, dueño, señor, principal. Es el título que se arrogaba el César. Y los cristianos, como todos los romanos, al saludarse, tenían por ley que saludarse, no diciendo buenos días o buenas tardes, sino que se saludaban con esta palabra, César es el Señor. Y le contestaba el otro, el Señor es César. Pero los cristianos que habían puesto a Jesucristo como amo y dueño y señor, cuando les decían, César es el Señor, ellos contestaban, ¡No! ¡Jesucristo es el Señor! Y esto les traía persecución. No porque el César estaba celoso que otro use su nombre, sino porque el cristiano que decía, Jesucristo es el Señor, había comprometido su vida y estaba dispuesto a morir antes que negar a su Señor frente al César. Por eso es que sufrían muchas persecuciones. Pero hoy día entre nosotros, parece que ese nombre, Señor, se ha aguado un poquito, ha perdido algo de su fuerza. Pero gracias a Dios, el Espíritu Santo de Dios, está restaurando el Señorío de Jesucristo en el corazón de los creyentes. El Espíritu Santo está restaurando el Señorío de Jesucristo. Y ya muchos cristianos comienzan a comprender lo que significa decir, Jesús es el Señor. Eso te compromete mucho. Cuando tú pones tu vida bajo el Señorío de Jesucristo, esto quiere decir que Él es quien manda en tu vida. Y Jesús nos dice, ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? Hermanos, hermanos, el Evangelio que predicamos, que se lee, y al cual nosotros hemos prometido fidelidad, el nombre completo del Evangelio, es el Evangelio del Reino de Dios. Porque la palabra Evangelio significa buenas noticias. Es una palabra griega que significa buenas noticias. Un Evangelio es una buena noticia. Entre los griegos, Evangelio sigue significando una buena noticia. Llega una muchacha a su casa y le dice a su padre, papá, yo te traigo un Evangelio. Y le dice a su padre, ¿de qué se trata? ¿Qué pasa? Y ella dice, bueno, me habló un muchacho rico de la universidad. Y eso para ella es un Evangelio, es una buena noticia. Eso, la palabra Evangelio significa una buena noticia. Y lo siguen utilizando. Y el nombre completo de la revelación que nos da el Señor es el Evangelio del Reino de Dios. En otras palabras, nosotros traemos la buena noticia que Dios reina. La buena noticia del Reino, del gobierno de Dios por la tierra. Hermanos, en el Evangelio del Reino de Dios, Cristo es el centro. Es el Rey de Reyes. Es el Señor de señores. Él es aquel que dijo, cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cristo es el centro de esta noticia del gobierno de Dios en la tierra. El Evangelio del Reino de Dios, que estamos llamados a proclamar todos los bautizados. La mayoría de los leyes se acercan al Evangelio y a Jesucristo, su Rey, para buscar las buenas ofertas del Evangelio. Porque el Evangelio ofrece paz, alegría, prosperidad, salvación. El Evangelio ofrece salud física, ofrece perdón, liberación y el cielo. Y muchísima gente, que se acerca al Evangelio, viene a la iglesia por interés de estas ofertas del Evangelio. Hermanos, yo no digo que no tenga interés de ir al cielo, pero sí he comprendido que Jesucristo es el centro del Evangelio. Y mi responsabilidad es ir a Él, no por el cielo que Él me promete, ni por el miedo al infierno, sino porque es el Señor y así lo manda, que yo tenga los ojos puestos en Él. Y entonces todo va cambiando. Hay muchísimos cristianos que con el Evangelio hacen lo que hacen los niños. Escuchen bien. A un niño se le da un pedazo de pan con dulce, y ellos, los niños, se comen el dulce, y traen otra vez el pan, y dicen, más dulce. Y su mamá vuelve a ponerle dulce en el pan, y el niño come el dulce y deja el pan. Y hay muchos que hacen esto con el Evangelio. Quieren el dulce del Evangelio. Quieren la salud. Quieren el gozo, la paz. Quieren el cielo. Pero Jesucristo dijo a los que le seguían por el dulce, ustedes me siguen por las cosas que perecen, me siguen por la salud, por los milagros. Pero yo soy el pan de vida, y el que me come tiene vida eterna. Gloria al Señor que ese pan viene con mucho dulce. Pero Él es el pan. Cómete el pan y tendrás también el dulce. Al fin y al cabo, uno no dice dulce con pan, sino pan con dulce. Y hay que buscar al Cristo que es vida, camino, verdad, que es la fuente de todo. Y a veces nos equivocamos. Yo no voy a juzgar, no nos pertenece juzgar, pero tal vez entre ustedes hay algunas personas que han venido aquí a buscar su sanación, a buscar las buenas ofertas del Evangelio. Y está bien, Cristo dice, pedir y se os darán. Buscar y oiréis. Llamar y se os abrirán la puerta. Pero antes que buscar la sanación de tu cuerpo, busca el pan de vida. Jesús que es pan vivo bajado del cielo, busca el pan, el pan de vida. Y lo demás te vendrá por añadidura. Busca primero el reino de Dios en tu vida. Busca su justicia. Ahora, hermanos, está bien que busquemos las cosas que nos ofrece el Evangelio, pero da pena cuando un cristiano no ha descubierto todavía que hay que buscar al Señor primero. Y Jesús nos da en el Evangelio un ejemplo hermoso cuando le llevaron a un hombre paralítico. tan enfermo que lo llevaban en una camilla. Y como había mucha gente en la casa, Jesús tenía ese problema que lo rodeaba mucha gente donde quiera que iba. Y él, la casa estaba llena y estaba en la casa. Y los que llevaban al enfermo, al paralítico, abrieron un boquete en el techo de la casa y con sogas hicieron bajar al paralítico. Lo bajaron a los pies de Jesús. Y Jesús dice el Evangelio al ver la fe de ellos, no la fe del paralítico, ese hombre estaba tan enfermo que parece que ni siquiera le quedaba esperanza. Pero al ver la fe de los que lo llevaban, Jesús tuvo compasión de él y le dijo primero, Hijo, te son perdonados tus pecados. Primero, Jesús le daba vida. Él ha venido a dar vida y vida abundante. Y los fariseos se sorprenden y comienzan a murmurar en su interior diciendo, ¿Quién es este para perdonar los pecados? Si Dios solo puede perdonar los pecados. Y entonces dice el Evangelio, que Jesús dijo, para que los hombres sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó el tuyido y comenzó a caminar. Comenzó a caminar impulsado por el poder del Señor, fuente de vida, Jesús que viene a dar vida abundante para las almas y para los cuerpos. Él es resurrección y vida y Él es el Señor de la vida y Él quiere, hermanos, que lo busquemos a Él. Dijo Jesucristo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas, el dulce, vendrán como añadidura y la cosa en que viven los cristianos hoy en día parecería que el Señor hubiese dicho buscar primero qué van a comer, qué van a beber, con qué se van a vestir, qué carro van a comprar, con qué muchachas se van a casar, qué carrera van a seguir y después si queda un poco de tiempo y si no es muy molesto como una añadidura hagan algo por el reino de Dios. No es así que viven muchos cristianos. esa es la forma en que viven muchos cristianos entre nosotros pero hermanos Jesucristo nos dijo que busquemos primero el reino y las demás cosas vendrán como añadidura. Escúchenme el mismo hecho porque tenemos que andar buscando con tanto afán con tanta dedicación la comida y la bebida y padre mire mire que ore por mi madre el mismo hecho de andar con tanto afán buscando las añadiduras indica tal vez que no estamos buscando el reino de Dios primero porque si buscáramos el reino de Dios primero las otras cosas las tendríamos la persona que busca primero el reino de Dios todas las demás cosas le vendrán como añadidura el gozo la paz la felicidad la salud la prosperidad abundancia para él y para otros no tenemos que buscar los beneficios las ofertas del evangelio como un fin en sí misma ni tenemos que ofrecer sino que tenemos que venir a Cristo y presentar a Cristo y con Cristo vienen todas las demás cosas y si no vienen si no vienen es cosa de él no mía yo vengo a Cristo porque él es el Señor y es el Señor de mi vida y yo pongo mi vida bajo el Señor río de Jesucristo mi vida intelectual mi vida afectiva mi vida toda bajo el Señor río de Jesucristo y él es el Señor y él me va a dar lo que un padre bueno le da a sus hijos y Jesús que te conoce en los más mínimos detalles de tu vida si tú confías en él va a ser maravillas y prodigios para ti porque te ama personalmente y él es fuente de vida él es resurrección y vida y él es el Señor de la vida y es el Señor del universo hermanos Jesús es Señor hasta del teléfono es increíble hace 15 días yo tuve una gran sorpresa estaba reunido con el obispo de mi diócesis Monseñor López que es asesor nacional de la renovación carismática en la República Dominicana tenemos la suerte de tener un obispo que la conferencia episcopal ha nombrado en estos últimos meses como asesor nacional de la renovación carismática que es un gran privilegio para nosotros y estábamos reunidos con él el equipo nacional de la renovación en su oficina y estábamos planificando un retiro para sacerdotes y dialogando cuando sonó el teléfono y Monseñor López tomó el acústico y comenzó a escuchar y yo estaba sentado al lado de él y me pasó el teléfono y me dijo mira a ver si tú entiendes algo que esa gente está hablando francés y yo no entiendo nada y el francés es el idioma mío no tengo que decir eso ustedes se dan cuenta que mi idioma no es el español ¿verdad? a pesar de que me gusta mucho y yo tomé el acústico del teléfono escuchando que era eso una llamada a larga distancia y hablaba un sacerdote en París en Francia una llamada a larga distancia y yo escuché y decía el sacerdote en Francia monseñor usted podría de alguna manera ponernos en contacto con el padre Emiliano Tardif que es sacerdote de su diócesis y yo le dije soy yo ¿qué es lo que pasa? dice ese sacerdote que se llamaba Fiel dice no me diga que es usted hace una semana que yo ando haciendo llamada en Santo Domingo y en Agua tratando de hablar con usted y no había manera de conseguir hablar con usted y le dije ¿de qué se trata? y él me dijo bueno yo lo llamo de parte del cardenal suene a ver si usted podría venir a Lourdes el 30 de junio a un congreso internacional por los enfermos en el cual vamos a orar por los enfermos un congreso carismático internacional en el cual va a haber miles de enfermos venidos del mundo y los de la renovación queremos hacer un gran congreso de oración por los enfermos le dije si voy no hay problema el 30 de junio con gusto le dije denme los detalles por correo porque era una llamada a larga distancia y él dijo bueno eso sí que es del señor porque yo tenía llamando y llamando y no podía conseguir hablar con usted claro porque yo no tengo teléfono es un gran privilegio en mi parroquia no hay teléfono y yo estoy muy contento porque puedo descansar un poco ahora pero él me dijo que él me dijo que andaba buscando la manera de hablar conmigo y el señor le puso una mente llama a su obispo y él de una vez toma el teléfono y hace una llamada a la gran distancia al obispo de mi dios y mi obispo dice mira a ver si tú entiendes algo que yo no entiendo nada y era para mí la llamada yo digo que Jesús es el señor del teléfono no es así es el señor de todo es el señor de la vida y cuando el padre segundo nos escribió para pedir los últimos detalles del retiro aquí yo entregué la carta a Evalisto para que fuera a preparar en un viaje que hacía la capital que fuera a preparar los tickets los a comprar todo y a preparar los papeles con María de San Giovanni y ellos prepararon todo todo estaba listo y ya iban a llamar al padre segundo en la mañana todos tenían la hora de vuelo y todo y estaban en la casa de María verdad iban a llamar al padre segundo cuando suena el teléfono y en el teléfono estaba la voz del padre segundo que dice a María oiga tengo una semana tratando de llamarle a ustedes a ver que hay que han resuelto y María le dice padre nosotros si vamos a llamarlo ahora mismo y le da la hora del vuelo y a que hora íbamos a llegar y todo porque Jesús es el señor del teléfono el señor de todo y cuando decidimos dejarnos llevar por él es increíble todo lo que puede pasar y él es tan bueno que se ocupa hasta de los mínimos detalles de nuestra vida si aceptamos estar fieles a su espíritu y dejarnos llevar por él acuérdense de algo que a mí me ayuda mucho para discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios acuérdense de este principio si quieren que Jesús sea señor de su vida lo que viene del señor es fácil y lo que viene de nosotros es muy difícil cuando algo viene del señor él es capaz de juntarnos con mucha facilidad en el momento que él considera oportuno todo se va arreglando y es una uno de los signos de discernimiento para nosotros descubrir si algo viene del señor o no a veces estamos planificando un retiro o un encuentro u otra cosa y con mucho afán y mucho problema y la no sale la cosa no no nos sale bien y no hay manera hay que orar a ver tal vez el señor sin otro plan hay que consultarlo a él y hay que estar atento a los signos que nos da y fíjense como este retiro de Chitre para mí era tan planificado por el señor que él mismo pone al padre segundo a llamar en el momento en que teníamos todo resuelto para el avión y todo él es el señor acuérdense de eso y cuando nos dice algo tenemos que obedecer y si no obedecemos él nos deja caminar solo y se nos complica la vida le voy a dar un pequeño testimonio que tal vez a algunos le va a parecer increíble pero yo confío que aquí la mayoría ya conocen los secretos del amor de Jesús y saben que él es capaz de hacer eso y mucho más que no vayan a dudar de que Jesús cuando es el señor de nuestra vida se manifiesta su señorío hasta en los detalles en el mes de enero yo había aceptado dar un retiro a un grupo de turistas de Quebec Canadá que iban a pasar 15 días en un hotel en una playa de la República Dominicana un sitio muy tranquilo y ellos querían consagrar sus vacaciones al señor Jesús quiere ser el señor del reposo y del trabajo y de todo y habían pedido un retiro carismático de tres días y entonces preparamos todo para que en el hotel se pudiera recibir ese grupo ellos entre los 102 que iban alquilaron el hotel entero era un hotel pequeño y era para un grupo de carismático descansando durante 15 días y alabando al señor con la misa cada día en el hotel y querían un retiro y entonces todo se preparó pero unos días antes de venir ellos a las 4 de la mañana me desperté y me vino una idea muy clara a la mente y a la larga nos damos cuenta que es el espíritu del señor en nosotros que es capaz de ponernos en la mente alguna orientación clara así me vino claro a la mente que llamara a Quebec Canadá para decirle lo siguiente ustedes cuando pongan sus maletas en Montreal no la manden directamente a Santo Domingo mándenla a Miami allá saquen la maleta en Miami y vayan y ponganla de nuevo en el avión para el avión de la República Dominicana porque muchas veces hay confusión y hay maletas que se quedan y llegan nada más al otro día pero se nos complica y entonces los llamé porque el señor me había hablado de esta manera los llamé larga distancia y le dije cambien todos sus maletas en Miami en Miami que dicen y mándenla a Santo Domingo por de nuevo y entre ellos eran 102 pero siempre hay gente que sabe mucho y hay tres de ellos que dijeron que eso no hace falta que ellos mandaban la maleta directamente a Santo Domingo que habían viajado al Japón a Honolulu y que nunca se ocupaban de la maleta bien entonces los demás mandaron la maleta en Miami y ahí la sacaron y la mandaron de nuevo la pusieron para Santo Domingo y esos tres estaban tranquilitos decían que eso era un trabajo inútil y resulta que cuando fuimos a sacarlos al aeropuerto faltaban tres maletas exactamente faltaban tres maletas que no habían llegado y ellos tuvieron que pasarse dos días sin sus maletas y hubo que volver al aeropuerto a buscar la maleta el señor había dicho que la sacaron y ellos creían que no y entonces lo más cómico y eso parece un cuento pero es así mismo como pasó es que el que organizó el viaje avisó a todo el mundo menos a uno que llegó tarde al aeropuerto de Montreal y se le olvidó decirle a este y este sin ocuparse mandó su maleta a Santo Domingo y esa había llegado porque ese no había desobedecido su maleta estaba en Santo Domingo y dice ¿cómo es? yo la mandé directamente a Santo Domingo y llegó y las otras tres no habían llegado llegaron al otro día Jesús es el Señor de todo cuando aceptamos poner nuestra vida bajo el Señor Río de Jesucristo todo se organiza acuérdense que todo es fácil cuando viene del Señor y todo se nos complica cuando viene de nosotros eso no quiere decir que es fácil en el sentido de que no vamos a sufrir